¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¿Qué onda, culebras? Tu compa es el típico puños que toma a Cheve en vaso. Quiere detenerla con los dedos, pero al final hace un desmadre en la mesa. ¿No sabe ni tomársela porque el vaso de mole le queda corto? Sí. ¿Está tan puñetas que tiembla cuando le marca a su vieja, se la hace de pedo y hace todo un desmadre cuando pistea? Sí. ¿Desperdice la Cheve que no paga cuando está bailando el mamarre? Sí. ¿O no falta el que le gusta la flor del chilacayote que prefiere tomar en copa para evitar desastres? Sí. Deja de estar malgastando energía con vasitos puñeteros. Compra Cahuama y tómatela de pico, culebra. Deja de pegarle al hipster y sea un auténtico marrano pisteador. Olvídate de las reglas y mantén tu ropa limpia. El envase de la Cahuama mantiene el auténtico sabor de una verdadera cerveza, Holmes. ¡Pregúntale a ellos! Mis cabellos rubios hacen que me guste la tecatelaida en copa. La Cahuama solo es para los patanes. Salud. Mándale a verdolaga a esos amiguitos tuyos que toman Cahuama en vaso. Sé el macho que toda mujer necesita en su vida y dale dos tragos a la vironga de pico. Pa' que llegues a tu casa reempujándole los charros a tuna. Cinco sin sacate como su dios manda, Holmes. ¡Ah! ¡No hagas un desmadre en tu vida y dale de pico, culebra! ¡Ah! Este producto se vende en la tiendita de la esquina. El consumo puede causar enfermedades graves. No te excedas. No eres el dios de la cahuafiesta. Come frutas y verduras. Aliméntate sanamente. El abuso del tonallante puede provocar insuficiencias. El abuso del tonalante puede provocar insuficiencias.